Tras las nubes de tormenta brilla un sol Su luz renueva Si abrir los ojos se te cierra el corazón Tu fe se quiebra Es tan difícil saber bien quién soy De dónde vengo y dónde voy Y en el fondo de mi corazón Una voz me dice esto En otra vida he visto un luchador Pero no puedo recordar La misma voz me vuelve a susurrar Sos tan libre como el viento Sos eterno Sos eterno Un viaje corto es esta vida y el amor Es lo que cuenta Soplar heridas y calmar el corazón Es lo que le va Las cosas pasan por una razón A veces solo hay que escuchar Y en el fondo de mi corazón Y en el fondo de mi corazón Y la voz me grita esto En otra vida fuiste un luchador En otra vida fuiste un luchador Mi pecho arde al recordar La misma voz me dice La misma voz me dice es verdad Sos tan libre como el viento Sos eterno 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 Sos eterno